Las piernas bien firmes sobre el suelo, la cabeza erguida, digna, la mente fría y el corazón ardiente. La dimensión de la pérdida que es cada vez que un activista, un comunicador, una persona comprometida es asesinada en este país y en muchos otros. Pero no podemos permitir que este crimen pase impune, pase sin verse, sin denunciarse, sin que nosotras, cada una de nosotras tengamos la imagen de ella, no solamente un nombre, una estadística, como decía el compañero Poracano, sino una mujer que luchaba por su pueblo, por visibilizar a las mujeres indígenas, por darles su lugar, por la autonomía y por esos procesos de emancipación tan necesarios en este país, donde los derechos humanos no son defendibles porque no existen como derechos. La relación entre los medios de comunicación y los movimientos sociales es una relación realmente perversa. Digamos que hoy en día necesitamos dentro de los movimientos la visibilización. Para hacernos visibles, para defendernos, para promover las demandas, se necesita aparecer. Aparecer muchas veces en sociedades de muchas personas, como en un país, sociedades masivas, implica pasar a través de ese filtro terrible que son los grandes medios y en concreto las grandes televisoras. En un México con un duopolio absolutamente controlador y absolutamente manipulado por el poder y por los intereses económicos, aparecer en televisión es siempre un riesgo y una opción difícil de conseguir. La estrategia mediática normalmente es la invisibilización, la omisión del conflicto, la omisión del movimiento, no darle voz. Pocas veces en los medios aparecen los movimientos, menos veces se les da seguimiento. ¿Qué pasa entonces? Pues muchas veces, ¿cuáles son las tácticas? ¿Cuáles son las posibilidades de hacerse visibles? Pues la acción directa. Y ahí vemos como de los repertorios de protesta que pueden ser desde los más convencionales, a los que apuestan por el desorden, por la desobediencia civil, etc. Hasta la violencia, tenemos una amplia gama de formas de manifestarse de los movimientos. Muchas veces el movimiento se ve condenado también a repertorios de protesta cada vez más violentos o digamos, para lograr en cierta manera esa aparición pública. Evidentemente ese es un riesgo tremendo, porque lo primero que hacen los medios es, después de la omisión, a la mínima que hay posibilidad de visibilizar o construir una imagen tergiversada del medio, del movimiento, es buscar las escenas de violencia. Y evidentemente, ¿qué aparecerá en la tele? Pues la imagen del que rompe el vidrio, la imagen del que está causando de veras altercados y dónde queda entonces el mensaje del propio movimiento. Porque no olvidemos que un movimiento social es una instancia de comunicación, es la voluntad de comunicar que surge desde las bases de las poblaciones y desde la necesidad de construir otras formas y construir procesos de autonomía o defensa de causas. Entonces, ¿cómo hacerle para que los medios, bueno, para que los movimientos puedan exponer sus necesidades, sus reclamos, si no es a través de los medios de comunicación masiva? Ahí la gran y enorme importancia, digamos, de la comunicación alternativa, de generar procesos de comunicación horizontales, procesos no controlados por los grandes medios masivos y difundir, difundir en plan como un virus, digamos, las informaciones que no entran, que no tienen cabida, la voz, controlar la voz del propio movimiento a través de ahí y presentarse en sus propios términos. Entonces, bueno, la comunicación alternativa tiene que servir para eso, ¿no? Para difundir, para crear sensibilidad, para contar, para vincularnos unos a otros, para hacernos responsables unos de las vidas de otros, ¿no? Porque en el fondo, pues todos somos lo mismo. Y en ese sentido, también, la gran responsabilidad de los medios alternativos, ¿no? De lograr hacer contenidos que no queden en la autorreferencialidad. Entonces, bueno, ahí es como una pequeña reflexión sobre cómo lograr esa visibilización al margen de los medios masivos, ¿no? ¿Cómo no caer en la tentación siempre de actuar para los medios, ¿no? Dentro del movimiento social. Inevitablemente, la conciencia de que el mundo está mirando a través de la televisión, de las televisoras, es una conciencia que depende sobre los movimientos. ¿Cómo organizar movimientos, cómo crear movimientos que, a pesar de esa visibilización mediática que buscan, no dependan de ella y construyan y busquen su propio discurso, ¿no? Bueno, ahí está el reto, solo como para abrir el debate. Hoy, en nuestras voces, en nuestras luchas, en nuestras manos, siguen vigentes los legítimos anhelos de justicia social de la Revolución Mexicana. Nuestra lucha es la misma que hace 200 años abanderó Morelos, es la misma de Magón y del Gran Zapata hace 100 años. Y en el México actual es la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lucha que ha costado la vida a miles y miles de mexicanos y mexicanas. Todos ellos y ellas, gente pobre de abajo, que hizo las luchas y el lugar que le dejó la historia, sigue siendo la exclusión y el olvido. Hoy, los jóvenes y las jóvenes, los pueblos originarios y las mujeres, estamos a la cabeza de esta catástrofe. En México se sigue negando a los pueblos originarios el derecho a la autonomía, el derecho a existir. Y nosotras hoy queremos vivir otra historia. Nos revelamos y decimos, basta. Hoy aquí queremos decirles que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, porque a pesar de sus amenazas y sus calumnias, de sus hostigamientos, seguimos caminando hacia un sol que pensamos brilla con fuerza. Pensamos que se acerca el tiempo de nosotros los pueblos, el tiempo de las mujeres insumisas y el tiempo de los pueblos de abajo. La larga noche de los 500 años aún no termina. La niña, la pinta y la Santa María, que ahora llevan el nombre de Iberdrola, Endesa y Gamesa, hoy en día, a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional, corre el descontento. Por lo tanto, se hace impostergable la presencia y participación de nosotras las mujeres que defendemos en el día a día los derechos humanos. Queremos construir un mundo con justicia y dignidad, sin ningún tipo de discriminación. Hoy nosotras empujamos un profundo y extenso proceso de organización, movilización, análisis, discusión y consenso, que nos ayude a construir un mundo donde quepan muchos mundos. Nosotros, nosotras, somos el resultado de muchas luchas. Llevamos en la sangre la herencia guerrera de nuestras abuelas. Nuestras raíces nos los exigen y nuestras hijas nos lo gritan. Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón. Gracias.